Vengo a decirte Todo lo que siento No quiero disimular Ya ni lo intento Ya ni lo intento Y qué será Que cuando te veo Me pongo tan mal Entramos en el juego Ya no hay más de atrás Si te atreves yo me atrevo Si es contigo yo me atrevo Vámonos de acá Vámonos de acá Sube la tensión Se va notando Siento la presión Me voy pegando Vámonos de acá Vámonos de acá No importa lo que pase Entre tú y yo se queda 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 bebé Vení, vení, vení Pero bajémosle porque Porque no le va a quedar tan fácil Y qué será Y qué será Que cuando te veo Me pongo tan mal Entramos en el juego Ya no hay más de atrás Si te atreves yo me atreves Si te atreves yo me atrevo Si es contigo yo me atrevo No entiendo qué será Que cuando te veo Me pongo tan mal Entramos en el juego Ya no hay más de atrás Si te atreves yo me atrevo Si es contigo yo me atrevo Vámonos de acá 灼 Ahí improve Mi A experts A A A A B A A A A A A A